Últimas noticias de los Estados Unidos. Hoy, amigos, vamos a hablarles sobre el pasado oscuro de Hillary Clinton. Pero antes, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del planeta, porque todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo entero y especialmente a nuestra región. Por eso, vamos de inmediato, sin más preámbulos, con los detalles de este reporte informativo, información que ya ha salido públicamente y que se conoce incluso desde que Hillary Clinton fue candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Y recientemente, tras el hecho de que su marido haya sido hospitalizado por una infección urinaria, trajo a colación esta historia que devela un poco lo que ha sido este pasado oscuro de Hillary Clinton, especialmente cuando fue primera dama y pasó por la Casa Blanca. Pues bien, ya conocemos que hay investigaciones sobre el comportamiento de las personas que han sido los inquilinos de la Casa Blanca y se ha señalado que Hillary Clinton ha sido una de las más terribles mandona, una persona que prácticamente le pasa por encima al personal de la Casa Blanca. Pero leamos un poco las opiniones que fueron recopiladas en un libro que se tituló First Family Detail y fue escrito por Ronald Kessler, donde se ha calificado de manera positiva y negativa los rasgos de carácter de personas peculiares que han sido varios líderes de Estados Unidos. Pues bien, con respecto a la familia Clinton, el autor de este libro ha descrito a Chelsea como una persona que respetaba y apreciaba a los agentes, mientras que califica a Bill Clinton como un presidente difícil, pero de trato fácil. Pero Hillary Clinton, amigos, fue descrita como un monstruo ártico épicamente abusivo. ¿Qué les parece? Esta opinión, amigos, surgió de la calificación que hicieron agentes de servicio secreto, tanto activos como jubilados, que han compartido evaluaciones del comportamiento de los presidentes norteamericanos. ¿Qué dijeron? Pues que cuando Hillary estaba en público, sonreía y actuaba con gracia. Pero en cuanto desaparecían las cámaras, su personalidad enojada, su imperiosidad se hacían evidentes. Hillary Clinton puede hacer que Richard Nixon se parezca a Mahama Gandin, dijo el periodista y escritor. Los calificativos negativos contra la ex primera dama son varios. Ha señalado, por ejemplo, el ex agente de servicio secreto, Jodd Bullman, que era muy desagradable en relación con los agentes y daba la impresión de que no le gustaba la policía ni los militares. Por otra parte, ha señalado que ella actuaba como si se estuviera debajo de ella todo el personal. Así que, amigos, lo que se ha dicho es que esta ex primera dama no era capaz ni siquiera de dar las gracias. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, no olviden dejar sus comentarios y muchísimas gracias por su preferencia y por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad.